Pelando Este me mueve pegado cantando pa' todos lados Moñato, colpo, el pescuezo que canta bueno y baila Que bueno es que es pa' rantear, fuimos a estar de un lado Después que yo me emparrando el ritmo y voy a chocalar Yo cuando emparrando firmo manejo bien trapeado Y yo manejo tres tiros y un poco despreocupado Yo lo que hago es pedir, o lo que canta al final Me preocupa de ver esta vez que yo no le he pagado Más preocupa voy a sacar que me lleve de mapeado No tengo preocupaciones, yo vivo muy relajado Es de lo más importante pa' no seguir para nada Maestro, se irá notando, que se la van a curar El palo del santo grita y se siente emocionado Le voy a hacer una pregunta pa' donde estaba el cuñado Pregúntela a que enseñara a ver si no hubiera estado No me venía pa' llevar, ma' nunca se había mirado Era que no se llamaba César, no me había notado Pero yo si me lo traje en el carro, no me va Vine a hacer una suplente y ahora me quedé instalado De muchachas en la nómina, en el papel, la novedad Que me anoten en el pecho, que allí se quede grabado Del pulpente al relevo de los biches ya cansado Pues yo no tengo la culpa, si otro no se ha llegado Cumplimos con el propuesto de todos los que he vividado Dejamos los compromisos, por este es equivocado Yo tenía otro compromiso, pero ya trajo y no salado El compromiso de no era llegar de a tu lado Yo me comprometí con él y no lo iba a dejar más guarado Venga, venga el respaldo que se le hacía nunca Hasta las once de la noche, pede quieto y sentado Viendo que decía el hombre, como que hablé intentado Maestro que está tocando, jalón en la galaña Y yo viniendo a burrotes, pede que voy flechado Quería cantar congo y pie, pegaban alterado Que eso lo canta mi toco, dije, no lo había gustado Diferente de los otros parecidos y en tu mano Suqui, 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 baila, venga el frontera Báilame, yo nacido como un niño, ¿dónde está? Tenía que haber guariquenio que lo baila jortoneado Igual que los pollos recos que caminan al medio lado Cuando le pegan a un ala, baila, venga el otro lado Me gusta cantar cabal, tranquilo y medio pegado Y yo no voy a cantar esto, si el terezo ya comprado Con un cuantro con un neto y un maestro agilado Que me dijeron que el terezo ya comprado Que iba a creer que Lili nos iba a tener pegados Ay, 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 estoy corrando, pero la ha comenzado Sabe nuestro amiguelito que hoy sí se haya encarratado Que el terezo ya no es por favor Le quería vender a ella, algo que no le ha comprado Dígame que se la trajo, para que lo dé rasteado Le dijo, te gusta el agua, y ella dijo, con cuidado Que no, que no, no le gusta, pero el hombre fue corteado Pero le vuelvo a decir, nunca la has tocado Y ella le dijo, no entiendes, no me gustó, puñado Pero tócalas, tócalas, dijera Panela cuando está medio inspirado Que lo mejor que le quiero, es que vos dos al final El maestro sigue tocando, y se ven que se ha callado Y le está a los deparantes, que la cuanta ha publicado De él es corriendo, mullas de los tragos contratados No te devuelvas, caramba, quédate bien emocionado Vinimos para variar, van a sentar improvisado Que el que le duerme esta noche, va a amanecer encenado No te devuelven, el arquitecto No te devuelvas, no te devuelvas, que la cuanta ha publicado No te devuelvas, que la cuanta ha publicado Y ella dijo, con cuidado